¿Por qué todas las contras se han dado? Pienso que está dolce, lo que hacer Pienso acaso que he sido un malvado Que nunca soñaba un hijo de mujer De la vez que tengo, hasta en mis cinco esquinas De calle, de silla, tarde, pregunto ¿cuál es? ¿Dónde debemos? ¿Y la madre que fue alta? Y todas me dicen mañana se fue después a mí Me dicen como extraño Algo debe como a mí Que supe ser mi hermano Que es algo debe El estar desorientado Algo debe como a mí Que está dolce, el después a mí Que con los sueños de esas Soy capaz de a ti, me permito Nadar en mi corazón Y esos otros que han descaído Tocándose todos los que dicen ¿Quién es? Yo ya les digo que soy un partido ¿Por qué me han escuchado? Si no eres ni me crees Y hoy que tengo, hasta en mis cinco esquinas De calle desierta, pregunto ¿cuál? ¿Dónde debemos? ¿Y la madre que fue alta? Y todos me dicen mañana, después Después, después a mí Me dicen como extraño Algo debe como a mí Que supe ser el hermano Que el hermano es El estar desorientado Algo debe como a una mano Que supe ser el hermano 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 Que supe ser el hermano